Miren, me tienen que terminar en 15 minutos, porque aquí... Vamos a poner cronómetro, alarma. ¿Y cuánto tiempo tengo que estar? 15 minutos. ¡Ah, correr! Lo que me tarde, lo que me tarde. Ya vamos, ya vamos. ¡Corran! ¡Corran! Buen día, hoy tengo otra chamba de mis chambas, estoy muy contenta, porque hoy se hace una presentación especial de la película que estoy fascinada, que se llama Lementos, y me van a arreglar. ¡Qué emoción! ¡Quiero verla ya! ¡Ay, soy la nube! ¡Buen día! ¡Buenito día! Estoy feliz, feliz, feliz. El mejor, los mejores. Oigan, pues sí acabamos en 15 minutos con reloj en mano. Ya me voy a cambiar. ¡Corrimos! ¡Corrimos! Mira qué linda me dejaron. ¡Ay, mirense mi hijo! ¡Ay, gracias! ¡Te amo, güera! ¡Te extrañaba! ¡Ya, también! ¡Que no nos separen nunca más! Último retoque, ya llegaron mis invitaditos, a Enaní, con la Úrsula. ¿Pero para qué que siga? Porque ya viene la presentación de la película, y yo voy a dar la bienvenida. Muy emocionada. ¿Somos los primeros en verla? Son los primeros en verla. ¡Qué emoción! Por eso van a poderla disfrutar ustedes de la nube. La nube, venga. La nube es importante. ¡Ay, ahí, ahí, ahí! ¡Glas! ¡Guau! ¡Es importante! ¡Ay, somos una nube! ¡Miren qué hermosa! ¡Erika se transformó en una nube! ¡Ya conocimos a Gail! Acaba de terminar la película. No es premier, la premier es el 22 de junio. Y pues está Erika levantando el contenido. Con sus amiguitos que fueron invitados. Bueno, ya saben, 22 de junio, elementos en todos los cines de la república. Jaleli, cuando salga, obviamente. Hoy vamos a conocer a Gail. ¡Sí! Y ella es su voz. Yo soy Gail, estoy muy feliz. Quiero llorar de emoción. Elementos, 22 de junio. ¡Yo estoy de cabeza! ¡Solo en cines! ¡Ay, no! ¡Mira, estoy de cabeza! ¿Dónde estás de cabeza? ¡Allá de cabeza! ¡No puedo! ¡Magia! Me dice Pixar. Estoy encantada de estar aquí. Bienvenidos para que disfruten una película hermosa. Una película que estoy segura la van a disfrutar mucho. A mí me tocó ser Gail. En esta ocasión le presté la voz a una nube esponjosa, maravillosa, malhumorada y divina. Pero todos los personajes tienen cosas hermosas. Los elementos, de verdad, disfrútenla. Bienvenidos. Que la pasen a todo dar con palomitas. Gracias. Gracias, David. Gracias. ¡Bien! Ya empezó el de semana. ¡Ya empezó! Vamos a hacer un podcast, así que estén pendientes de todos los temas. ¿De qué quieren que hablemos? ¿De qué? ¿Qué tema? Como dice Wendy y todos los trucos. Todos los trucos. ¡Poge Wendy o Ponchendi! Soy fan de Ponchendi. Somos Tim. Team Ponchendi. Sergio Mayer también. También. O sea, anoche me desvelaron otra vez. Team Infierno. Están súper divertidos. ¡Los quiero! ¡Debes entrar, güera! ¡No, no, no! ¡Buen día! A casa de los famosos, etiqueten a casa de los famosos. ¡No, no, no! ¡Buenos días! Ya les mostraré el final de cómo quedé hoy. Gracias. 15 minutos más. Exacto. Así quedé. Así quedé. Así quedó. Así quedó. Saluda, saluda. ¿No saben la noticia que les tenemos? Sí. 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 Lo siento. La vamos a enseñar. Putazos, ok. Claro que sí. Putazos, ok. Putazos. Estos ojitos rojos son de que no se duerme. Hace varios días que no sé lo que es dormir. Pero la señora, que amanece muy, muy guapa. Se amanece como perico. No, ha dormido en semanas. Deja tu día, semanas. Como bien, ni modo. Gorda, pero sana. De alguna manera tengo que cumplirlo. Bueno, pues hoy estamos haciendo Jonket de prensa todo el día para hacer promo de... Elementos. Elementos. 22 de junio, en su cine favorito. No te la puedes perder. Todo México, América Latina y búsquela. Con Gael. 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 Me llamo Gael. Bye. Ahí les manda imágenes de lo que sucede durante el día. Exacto. Tan cuadrado y tan... Oh. Artona. Artona. Veinte cosas en un solo día. Mañana fotos, felicidad, promoción, todo. Mi modo, tú puedes con eso y más. Pues ya me acostumbré, mamá. Ya que de ciega, de por vida. Pues estamos aquí en el bonito día de Jonket, de elementos. La señora nos acaba de leer el horóscopo del día. Y aquí ando. Mira qué guapo. Esta luz me viene muy bien. Así que empecemos con las entrevistas. Esa está mejor que está. Me quiero cambiar de lugar. Me quiero cambiar de lugar. No, traigo un lindo filtro. Ahora lo verás. Oigan, esta película está súper bonita. Yo ya la vi. Pero se estrena el 22 de junio. Tienen que verla porque tiene mensajes súper bonitos. Con estos dos personajes. Que cuéntenmela. Me lo contaron brevemente en mi personaje. No vi la película porque obviamente me la admite. Y este... Oigan, esta película está súper bonita. Yo ya la vi. Pero se estrena el 22 de junio. Tienen que verla porque tiene mensajes súper bonitos. En estos dos personajes. Wendy Guevara, te amamos. Te amamos. Eres mi favorita. Bueno, junto con algunos que están ahí. Team Infierno. Pero Wendy, te amo. Gana, por favor, gana. Te apoyamos mucho. Te apoyamos. Todo me apoyo. Ya están los gallos. Gracias. 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 Gracias.